ay dios ay dios, ya están todos acá y yo no está mandándoles mensajes a los milagrosos, buenas tardes buenas, buenas, buenas tardes ay no yo creo que es como justo un poquito peinadita hoy ay ya voy a ver quiénes estamos por acá un momentito voy a abrir la página a ver denme un segundín cafecito, avisémosle por aquí a otras personitas de que ya estamos al aire bien excelente, yo no puedo compartir entonces los que estamos acá por ti si quieren, compartan por favor, hoy es una fecha poderosísima, qué emoción esta semana sí que dios del cielo domingo, lunes, no, no, no toda la semana con fechas de poder hoy es un portal es un portal grande todo, 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 todos los que nos encanta hablar, que de la ascensión del despertar de conciencia de los saltos cuánticos hoy es un portal bien importante en ese tema así que voy a voy a abrir aquí el facebook para saludar ah, auxilio cállate a ver quiénes están por aquí ahora sí saludo margarita claudia docel ni gaby evis hola jolín yo no puedo ver en diferido claro que sí además que ahorita estás en directo mi querida jolicita perdón que dice cafecito ah, es que yo le respondí ahí sí hermosa, pero no supo Lorena buenas tardes claudia alba es margarita sosa y varias personas más se han unido y voy a poner la nievecita y acaba de pintar esta rock divino toda la semana he visto el 11-11 esos son esos son señales y son buenas señales bueno ayer ayer, ayer, ayer les compartí uno de los villancicos ay, pero o sea es espectacular y lo puse puse un video de Andrea Bocelli y aunque lo canta en italiano yo era así porque es que Dios mío es que es una energía yo ni siquiera lo estaba viendo sino que lo estaba escuchando es una energía tan poderosa es puse sublime sublime yo espero que lo hayan visto porque se los compartí se los compartí y ahorita quiero que para empezar nos conectemos con el ángel de la navidad ay, ese día tan espectacular que dice Gaby no, nieve no se pone muy frío después de nevado ay, yo no sé nada de eso mi Gaby yo vivo cerquita a un nevado cuando de pronto una tarde así ya empezando a caer la tarde está despejado sabemos que el frío es increíble pero entonces yo no sé de nieve de ese tipo yo sé de hielo ay, Dios mío bueno a ver entonces vamos a a poner poquita nievecita hay unas poquitas nievecitas y sí si escucharon ese uy, no espectacular pueden usar no tienen que usar ese mismo exactamente sino que o sea yo me conecté con ese y ahorita vamos a poner blanca navidad todavía perdón un segundo yo me salto el anuncio vamos blanca navidad nos conectamos ay, ay, ay perdón perdón, perdón se me se me perdió el mouse ya, aquí estás no me dejes y nos conectamos con esto tan bonito vamos a ponerlo a ver si lo escuchamos no, no he escuchado esta versión así que todo es bueno para que nos conectamos con el ángel de la navidad hoy bueno qué bonito compartan please volumen volumen que se hame la fiesta aquí vamos aquí blanca navidad bueno parece que no ha llegado nadie más ay, qué bonito conectémonos con esto ya ni siquiera me lo sé vamos a ver vamos a ver la lección vamos a ver la lección a ver pero aunque sea el último típico conectémonos con esto qué rico está la navidad me da nostalgia no soy muy gustoso no, no, no conéctate con el espíritu de la navidad no con el espíritu de las navidades pasadas sino con el de la navidad presente y con el propio ángel de la navidad Erika hola Viviana hace más de 40 grados mucho calor extremos Gaby no quiere nieve porque está con nieve hasta aquí Marina de Marbella bueno conectémonos con el ángel de la navidad a través de esta música este o el otro que les compartí a ver si encuentro la letra yo no me lo sé llegar navidad navidad no me alcancé a leer el final bueno blanca pero que no represente la nieve y el frío sino todo lo bonito como ustedes saben que el blanco es un color es un color que pues a nosotros nos dijeron que de pureza y nos metieron el mal cuento y la manipulación de pureza de no tener sexo o sea eso es una manipulación pero no es un color que reúne todos los colores los los colores de vibración más elevada entonces tomemos lo de blanca navidad no por nieve frío quitar la nieve todas esas cosas sino tomémoslo por ese lado por la unión de todos de la mezcla de los colores de más alta vibración que dice yo si quiero nieve y luz hermoso ya hice la carta y hoy vamos a quemar la carta que emoción hoy vamos a hacer nuestro ritual el que queramos y todo es ese momento de conexión entre nuestro ser y el ángel o el espíritu de la navidad bueno entonces ya nos conectamos que delicia si quieren compartan y les voy a hablar del portal del portal del día del día de hoy y de pronto por ahí más de una persona va a sentir como un balde con hielos menos los que están por allá en Argentina 40, 50 grados deseando el balde con hielo bueno lo que sea es metafórico ay este portal viene con un sacudón todo es bueno todo es bueno y la palabra clave de este portal es polaridad polaridad hay una de las leyes universales una de las siete leyes principales que es la ley de polaridad y ya creo que esta misma semana la nombré y es que por ejemplo para existir la oscuridad tiene que existir la luz para existir el amor tiene que existir la ausencia de amor para existir gente muy buena tiene que existir gente no tan buena esa es la polaridad entonces esa es la palabra clave del portal del día de hoy ¿sí? la polarización y siempre hemos hablado de códigos los códigos de este portal son de un despertar de un total despertar y me voy a caer de la sicha pero ya saben que nada esto es literal porque estas cosas no corresponden al mundo material sino más más bien a lo espiritual que es una vibración súper súper elevada y ya vamos a hablar de eso entonces esta polarización corresponde a muchas cosas por ejemplo a la política unos por un lado otros por otro y los o sea los que quieran por ejemplo en Argentina los que van con K los que van con Macri si quieren se polarizan de esa manera los que elevan su conciencia se polarizan aparte de eso también eso bueno eso pasa entre ese fue un ejemplo entre la la política por ejemplo el orden que sea el orden que sea veremos veremos ciertas divisiones y nosotros tenemos libertad de estar aparte de esas divisiones no formando parte de las divisiones entonces vamos a ver y ya empezamos a ver muchos movimientos duales muchos movimientos duales y ahí es que me están entrando un poco de mensajes de Whatsapp y bueno y como les decía es nuestra elección si estar en ellos o fuera de ellos como parte de la polarización porque esto produce nuestra conciencia una gran división bueno en la conciencia de todos dije nuestra fuera de toda la humanidad una gran división en dos niveles de conciencia porque hay mucha actividad ahorita y les voy a decir una paradoja no sé si ustedes de pronto veían el programa Cosmos que siempre hablaban de las paradojas y es una separación en medio de la fusión esa es la polaridad de este portal separación en medio de la fusión como así se separa lo viejo la tierra vieja el viejo paradigma de la nueva tierra pero aún así coexisten en un mismo lugar sí porque es que no es que el planeta tierra se va a dividir y para este lado se van los que se quedan en la pelea para este lado se van los que están cruzando portales no es una separación de la vieja tierra y la nueva tierra pero aún así coexisten en el mismo momento de tiempo en el mismo cuerpo planetario es la misma tierra todo eso entonces esa es como una paradoja pero esa es la polaridad de este portal entonces como decía como decía un gran maestro estoy en este mundo pero no soy de él somos seres espirituales que habitamos un cuerpo un cuerpo físico pero no somos este cuerpecito no somos o sea estamos habitando un cuerpo físico yo estoy habitando el cuerpo físico de una mujer flaquita la 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 pero no soy no soy eso yo no soy yo soy un ser espiritual pero no soy un cuerpo físico perdonen yo será que quito el avisito que está como muy grande listo ahí lo quité está como muy grande entonces eso es lo que pasa con el portal con el portal de hoy bueno eso es una de las tantísimas cosas que pasan porque es que este portal porque es tan especial es que tantas cosas tantas cosas juntas se crea una una sinergia que lo potencializa además hay una cantidad de movimientos astrológicos una alineación no es planetaria es galáctica o sea con la luna nueva hay una alineación y esa alineación se va a completar se va a completar justamente el 23 de diciembre ya vamos a hablar de esas cosas así poquito porque de hecho yo no entiendo yo admiro las personas que saben harto de astrología y hay cosas que yo no entiendo que la casa de este que la casa de la otra entonces así por encimita más o menos a mí lo que me interesa muchísimo es conocer los efectos los efectos de todos estos movimientos y de toda esta dinámica astrológica entonces a ver ¿cómo lo explico? resulta que Mercurio ya yo les comenté que está retrogrado hasta como hasta el 23 de diciembre por tanto no es que sea una cosa mala sino que él nos frena nos frena aún en esta época en que la energía va y tú sientes que estos días van súper rápido lo que tú no avanzas que no te alcanzó el tiempo que ibas a hacer esto o que no lo haces porque resultan otras cosas que te entretienen así es esta época es que el señor Mercurio está retrogrado y recorre su sombra hasta el 10 de enero pero eso no es que sea malo sino que esas cosas cuando pasen ese retroceso nos permite analizarnos a nosotros mismos y pues viene muy bien analizarnos hoy un día tan especial de solsticio el ángel de la navidad el portal todas estas cosas tan hermosas analizarnos a ver qué es lo que tenemos que soltar porque nos hemos conectado a muchas cosas que no nos dejan que no nos dejan avanzar algo que llaman por ahí los siete pecados a ver envidia lujuria soberbia ira gula pereza y los vemos como cosas materiales comer es la gula por ejemplo la lujuria el sexo pero no es así sino la parte energética por ejemplo la envidia la soberbia la pereza entonces esos han sido programas impuestos para controlarnos y entonces si ustedes se ponen a ver los novelones novelones bueno ya voy a sacar los colombianos de la lista porque aquí ya se dedicaron a hacer narconovelas digamos los novelones mexicanos venezolanos entre más allá de todo eso más más rating tienen que la envidia que la soberbia que la ira entre más allá de esos de esas malas emociones entonces más rating tienen más venden eso es parte de todo ese control de la manipulación sobre la naturaleza humana y nosotros no estamos hechos para eso porque nosotros estamos hechos es para vibrar elevado con toda esa luz diamantina de las las meditaciones que hemos hecho tan bonitas pero entonces ya lo sabemos verás si dejas eso si aprovechas este portal haces como si fuera de verdad y lo vas a cruzar y vas a dejar todo ese rollo de la envidia la soberbia de la ira bla 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 no lo necesitamos definitivamente eso no lo necesitamos para estos portales y esta es una oportunidad sin precedentes y es hoy hoy para limpiarnos limpiarnos de todo ello de todas esas cosas que les acabo de mencionar y justamente por esta razón en los últimos meses y aquí lo hemos manifestado hemos estado pasando con frecuencias incómodas y cosas que salen a la luz que te enteras de algo te enteras de un engaño te enteras de cosas que tú no sabías cosas de familia son frecuencias muy incómodas pero porque están saliendo para ser redimidas para dejarlas atrás y como nos enseñó Evis esta semana para aceptarlas para recibirlas con aceptación ya no nos podemos devolver por allá y cambiarlas simplemente aceptarlas así así nomás y yo voy a ver qué tenemos por acá porque yo sé que se están moviendo los comentarios Maribel hola ay Marina sí hola querida yo qué feliz navidad muchas sensaciones gracias gracias lo mismo para ti Gaby está saludando a Leo espero que sí Leo que ha estado tan escasito por los datos y todo eso porque está haciendo su salto cuántico y el asunto es que Leo no salta solo salta como con 40 perritos bueno una cantidad de animalitos hermosos Laura Patricia hola 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 qué nos dice Maribel no he hecho ritual por falta de tiempo pero se me dieron dos cosas que estaban súper paralizadas con mayor razón saca tiempo y hazlo aún sin tiempo hazlo Gaby somos un espíritu en el cuerpo físico qué nos dice Leo para mí también es un gusto saludarte Gaby estoy bien y tú bueno yo leo aquí la carta miren estos dos conversando chismosiemos chismosiemos que están diciendo mentiras es que nos queremos mucho todos y yo me incluí Rosa María hola Juan Carlos somos seres de luz habitando cuerpos humanos Leo sigue aquí conversando con Gaby Andrea de Stephanie hola qué bueno que están todos por aquí María de Lourdes hola María de Lourdes eso tan bonito que tú haces se puede online cuéntame 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 para que vengas al cafecito Marcelo Roberto gracias felicidades desde Argentina muchas gracias Mechis estoy saludando Eva María María del Carmen Susanita hola Susana ah bueno tengo a Susana Domínguez y a Susana Avella José Miranda Mechis yo estoy mirando así rápido para saludar y para ver si hay comentarios todo 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 súper chévere entonces ya sabemos que este es un portal grande 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 vamos a dejar todas esas cosas ahí liberemos nos hagamos el ritual de liberación así que hoy hoy hay que aprovecharlo para crear estrategias de autoliberación y para descubrir toda la verdad que hay detrás de la manipulación no nos vamos a ir de investigadores privados al gobierno al no sé qué pero qué ha hecho en nosotros la manipulación entonces hagámonos ese examen de conciencia que si la crisis o que si el infierno y la salvación todas esas cosas y yo no sé y a mí y yo sin pensarlo me sale la voz así como bueno ya entonces ya me conocen y les voy a decir algo y esta parte es lo que yo digo que bueno lo voy a decir de la forma más simple porque yo todavía tampoco ni lo sé a profundidad Marte el planeta Marte está en la casa de Scorpio y él es como un detective y él otorga otorga casi casi a la fuerza no a la fuerza casi a la fuerza la capacidad de ser efectivos en la resolución de problemas que belleza y él anima a la gente Marte es el planeta rojo representa al dios de la guerra pero no de guerra porque es que de todas maneras no de guerra debe matarse la gente y eso de todas maneras nosotros tenemos guerras internas y él te otorga la capacidad de ser efectivos en la resolución de problemas pero pero es el dios de la guerra para él no estoy hablando como si fuera un ser vivo y de hecho las energías las energías es como algo vivo para él no hay algo bueno ni malo no hay no hace las cosas por bondad ni por maldad esa energía simplemente hace entonces ¿qué pasa con las personas que están en plan de víctima? es como que ese dios de la guerra se ceba más con ese tipo de personas así algo como usted quiere de esto tenga más tenga más entonces ustedes verán de esta energía de esta alineación de que Marte esté en la casa de Scorpio ustedes verán en qué posición van a estar abiertos a recibir la energía que nos va a expandir la conciencia para autoliberarnos para resolver problemas o seguir en el rollo de víctimas porque entonces esa energía de Marte nos va a dar más 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 de qué victimizarnos más de qué chillar más de qué quejarnos entonces tú decide así de sencillo ahí están las cosas tú verás en qué en qué posición en qué posición estás de cruzar al otro lado de quedarte ahí paralizado quejándote ay no es que yo no tengo esto ay pero no tengo el otro ay en estos días ustedes no saben la cantidad de quejas y lamentos que he escuchado por ponerme o sea no me arrepiento estoy feliz dando el regalo de las monedas pero hay personas que yo digo oh Dios mío porque me dieron mi mensaje y yo digo pero a ver le estoy dando un regalo lo tomo o lo deja o lo elimino ya pues que entonces bueno tú verás en qué posición estás te abres te abres a recibir la buena energía a cruzar este gran portal de autoliberación y pasar un nivel más arriba un nivel muy un nivel un nivel más alto ay Dios mío me había demorado yo para decir enredos en eso consiste este maravilloso portal la polaridad la autoliberación y voy a ver voy a ver voy a ver voy a ver que hay por aquí me meto Facebook llegó Flor Ramos ay que nos dice María pensé en abundancia sin temor a las carencias perdón y accioné con seguridad si el universo observó mi actual expandirá expandirá perdón no sé leer mi abundancia Paola Contreras a qué ritual se refieren mi querida Paola aprovechate aquí en la página está la carta el espíritu de la Navidad porque es hoy 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 escríbela estudie todos tus deseos y hoy la quemas ya eso sí te lo dije así flash para que sepas José Miranda Vicky no te olvides la cadena del código sagrado para que mi hermana pase Navidad y no te olvides Gracias. 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 Esa es pura mala intención y así de sencillo, el que lo quiera tomar, que lo tome y el que no, pues no. Y en estos días se ha bloqueado gente y entonces yo digo, bueno, no voy a dejar de dar el regalo porque expande nuestra abundancia. Pero entonces esta es la manera de saber que esas personas no están en sintonía y entonces chao, los bloqueo. Así que tú tranqui, tú tranqui, Gaby. Esas personas simplemente es porque estás viendo que nos sigan y tú si quieres aumentar y expandir la abundancia, siguen ofreciendo. Yo me he seguido ofreciendo y como les digo, he estado bloqueando gente. Algunas personas me lo han dicho en privado y un buen par en público. Entonces, sin dolor, chao. Esas personas no reciben nada. Alguien hasta me reclamó que necesitaba saber que si las iba a poder usar. Ay, bueno, chao. Ya, que los sean tan patéticos. Es la verdad. Les estaba uno dando un regalo. Lo recibieron bien y si no también. Punto. Y terminó de leer a la Gaby. Dice, hasta me puso de fraude, muy mala energía. Decidí abandonar ese grupo. Me hizo sentir muy mal. Pero después pensé, qué triste que dicen que ese grupo es de apoyo y ayuda entre miembros. Ay, sí. Tristeza, pero no pertenezco a él. Yo me he salido de muchos grupos que el despertar de no sé qué, de la conciencia, de la espiritualidad. Ay, me pongo a ver y nada, nada que ver con el título. Y me salgo así de simple. Tristemente, hasta me salí del de los... Me eliminaron de... Eran dos de Enric Corvera. De uno me eliminaron. Y en el otro también me salí por las mismas cosas. Empezaron, dizque, a cobrar. Cosas así. Entonces, si yo no estoy en vibración... A ver, aquí dicen que se cortó. Denme un segundín. Debió ser un momentito, porque aquí me sigo viendo en el preview bien. Ay, si no estoy en vibración, pues... Ah, se acabó el cuento. Me salgo. Voy a ver. Se reanudó. Yo me perdí lo de la carta y estoy despistado. Mi Leo. Leo, Leo, Leo. Aquí en la página está la carta. Para que la copies a mano. Pon tus pedidos. Donde dice estos regalos de Navidad. O este regalo de Navidad. Pon tus pedidos. Pero... Todo. No empieces... No seas... Tacaño. Y todos, la mayoría, somos unos tacaños. Ay, no. Pues paz y amor. Y ya. No, no, no. ¿Qué carajos? Si tú necesitas dinero. Necesitas... No. Quieres. ¿Cuánto quieres? Y punto. Un millón de dólares. Un millón de euros. Tú necesitas... Quieres un terreno de tantas hectáreas para tu santuario. Listo. Ponlo. Todo, todo, todo. Lo pides. Y hoy, en... Hoy mismo, haces tu... Voy a recargar la página. Momento. Algo pasó. A ver. Dice, ya se está viendo. Ah, ya se está viendo. Santuario. Listo. Ponlo. Vicky, déjame ir. Ya. Todo, 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 todo. Y haces tu pequeño ritual. Gran ritual. Como lo quieras. Conéctate con el ángel de la Navidad. Ponle villancico. Y... Te quemas. Hoy. Eso es hoy 21. Te quemas. Y dejas que las cenizas se vayan al universo. Eso es. Eso es todo. Está fácil. Bueno. Dice, Úrsula. Feliz solsticio. Lleno de amor. Bendiciones. Amor. Amor. Esa es la clave de todo. El amor. Dianita. Esas personas no necesitan estar aquí fuera, fuera. Sí, yo la saco. Y alguien me hacía mucho chiste. Vicky, tú vas a decir algo, pero no me vayas a sacar. No, no. Hay cositas en las que tengo claridad en la vida. No mentiras, ven mucho. Una de ellas es que yo me comprometo con ustedes a mantener aquí ambientes saludables. Entonces, si alguien empieza a vibrar así, bajito y eso, pues no es que, ay, es que a Vicky no se le puede decir nada. No. Es que no necesitamos esas vibraciones. Entonces, mi compromiso es mantener un ambiente sano, saludable. Chun, lo saco. Casi nunca respondo. Digamos, esta semana a esta persona sí le respondí porque estaba en un grupo público que hizo el comentario, incluso con algunas mentiras que se le notaban. Le respondí porque hay más personas de toda clase de mentalidad, de mentalidad débil, que se dejan llevar. Pero de resto chun, lo que mi abuelita decía, lo que no sirve es que me estorbe y me perdona, pues si alguno, no, no me perdonan porque aquí no están. Eso pasa. Así que mi Gaby, si tú quieres expandir abundancia con lo de las monedas, síguelo regalando, síguelas regalando. Y hay personas, incluso a veces hasta personas cercanas que te dicen cosas malucas, pero a respirar profundo y ya, chao, chao, chao. Y a lo mejor eso lo necesitabas para darte cuenta que no pertenecías a ese grupo. El grupo no hay muchos. Y aquí está la familia. Y vamos, 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 vamos. A ver, Jorgelina, mucho amor. Karin y Vicky, Karin, ¿volviste? Yo por ahí veo tus publicaciones y te doy like. Aquí alguien se llama usuario de Facebook. Ay, nos está saludando y no sé quién es. Haz la cartita al ángel de la Navidad. Aquí está la, más abajo de esta transmisión, una imagen con todo el texto. Cópiala a mano y la vas a quemar hoy. Corina, desde Chihuahua y recibo tu abrazo de luz, almabrazos. Todo lo recibo, todo lo recibo. Bueno, amores míos. Entonces, que nos quede claro que la palabra clave del portal de hoy es, bueno, y de hecho vienen siendo como las palabras claves, la polaridad, esa polarización. Entonces, no tomemos parte, pero hay, hay división y habrá. Pero entonces tomemos parte de la división buena, de pasar a la nueva tierra y expandir nuestra conciencia, nuestra mente. ¿Para qué? Para que recibamos toda esa buena energía para autoliberarnos. Entonces, esa viene siendo como la segunda palabra clave, autoliberarnos de todas esas cosas negativas, la ira, el odio, el chisme, todo eso. Toda esa, esa mala programación que nos han autoimpuesto. Ya saben lo que les decía, todo eso es lo que vende, digamos, en los medios sociales, el chisme, todo eso es lo que vende. Ustedes verán la columna al lado derecho en Facebook. Ahí hay anuncios de pago y hay unos que, y tú das clic y no tienen nada que ver. Pero entonces, ¿por qué llaman la atención? Porque dice, James Rodríguez fue fotografiado con cinco amantes. ¿Eh? ¿Qué, qué? Entonces, eso, esas cosas son una carga pesada que no es de nosotros, pero que nosotros elegimos tenerla o no. Y con esas cargas no elevamos nuestra conciencia. No nos elevamos porque eso nos ancla, nos ancla a lo denso, a la vieja tierra, a todos los viejos paradigmas. Entonces, ahí está el tipo de personas que le, como con Gaby, que le dicen que está ofreciendo un fraude. O sea, ¿cuál fraude? Si está ofreciendo un regalo, no está pidiendo ni un centavo a cambio. Entonces, ¿dónde está el fraude? Ni siquiera está pidiendo datos personales, nombre, email. Entonces, esas, ese tipo de personas están con una vibración demasiado densa. O sea, esa es la polaridad y en estos días se nos muestran, se nos recuerdan, nos salen a la luz. Esos momentos incómodos, como el que pasó Gaby, o como los que he podido pasar, también por estar ofreciendo el regalo. Pero, para adelante, quien quiera el regalo, que lo reciba. Esa mañana yo le decía a alguien, te doy comida, te doy, pero hambre no. Pero, entonces, el que quiera, que pida, que reciba y que bendiga y que pase el portal. Y esto no lo tomemos como, ay, algo que nos da miedo, ay, pero ¿será que pasa o será que no? Cuando tú fluyes, pasas, porque te elevas. Así nomás, así nomás. Y yo creo que aquí el crecimiento de nosotros es generalizado. Es generalizado. Yo vuelvo a Facebook. De alguna manera, de conciencia, en lo personal, en lo energético, en lo espiritual, o en todo. Y me encanta, lluvia de corazones, lo estoy viendo. Me encantan, me encantan esos corazoncitos. Salen en el video. Lo que pasa es que si estoy en el preview no los veo. Ay, es tan divino. Gracias por todos sus corazones. Me encantan, gracias, los amo. Voy a saludar, porfis, como es lo de las monedas. Mechicita. Contáctame a mí o si quieres a Gaby con la que quieras. Y te regalamos 100 monedas. Pero ahorita no voy a hacer la propaganda. Estamos de portal. Te regalamos 100 monedas. Para que aprendas muchas cosas con esas monedas. Y luego a convertirlas en dinero. Ya. Eso es todo. Les Mary, ¿es conveniente que mal lo que se escribe sea bueno o malos deseos? No me escribas malos deseos hoy. No. Eso déjalo para otro ritual. Solo bueno. Y no deseos, peticiones. Y solo cosas buenas. No vayan a escribir. No tener problemas con mi esposo o mi esposa. No estar enfermo. No, no me escriban cosas malas, please. No queremos ese tipo de peticiones. Te pido salud a los ángeles. Les pido salud, armonía, paz en mi hogar. Un millón de dólares. La casa soñada en tal parte. Así, todo en positivo. Y hay que quemarla, hay que quemarla. Y mandar las cenicitas al universo. Hay otra clase de rituales. Incluso hay uno que se llama el capitán de tu alma. En que sí quemas las cosas negativas. Pero ese no es para otro. Ese me lo dejan quietecito para después. A ver. Se cortó la transmisión. ¡No! José Miranda, yo que te respondí. Laura Patricia. José. Ay, por Dios. Hay tantos comentarios que me encantan. Pero no encuentro ahorita el tuyo. Abrazos de amor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jorge Raúl. Camina. Yo estoy perdida con lo de las monedas. Contáctenme. Contáctenme al WhatsApp. Nombre, email. A mí o a Gaby. O aquí hay más personas que también pueden dar. Con quien ustedes quieran. Perdón. Y les damos el regalo antes de que se acabe este año. ¿Ya después? No. O sea, ¿tomas acción o no la tomas? Así de simple. Lina Ramírez. Terminando la transmisión. Hago mi carta. Sí. Lucía Durán. Me encanta el tema. Saludos. Mechis. También. Yo estoy perdida con lo de las monedas. Bueno, si las personas que me quieran contactar a mí, no me, tranquilos, no me tienen que escribir muchas cosas, solo mi nombre es y mi email. Ya les voy a poner aquí el WhatsApp. Si quieren, busquen aquí a Gaby. ¿Quién más hay aquí que tenga la posibilidad de dar el regalo? 5, 4, 7, 19, 9, 5. Bueno, si me contactan a mí, pónganme un mensajito, mi nombre y mi email. Así nomás. El tuyo, el del esposo, la esposa, el amigo, la amiga, los hijos. Todos que tengan un celular donde puedan descargar una aplicación. Así y ya está. Yo los atiendo más tardecito porque ustedes saben que termino aquí y me voy a hacer otras cositas. Porque, Raúl, me ayudaste mucho hoy y si estaba en posición de víctima. Y no sé, ángel de luz. No veo. Me reconecté con las vibraciones. Sí, bravo. Con tu ser, con tu esencia. Entendamos algo. Ninguno de nosotros fuimos creados para venir a sufrir a este valle de lágrimas. Para pasar por tristezas, para pasar por falta, por escasez. Ninguno de nosotros. Entonces, desconectémonos de esas cosas. Conectémonos con nuestro propio ser. Y hoy, pues, conectémonos con los ángeles de la Navidad. ¡Qué emoción! ¡Me encanta! Brena dice, así es, Evis. Es aceptar a la persona como es. Úrsula, no te preocupes. El que quiero recibe. Sí, así es. José Miranda se cortó cuando te respondí a Sorrile. ¿Por qué me están saltando? Me están saltando. ¿Dónde está la carta? Aquí mismo en la página. Más abajo de esta transmisión. Pero la vas a ver como una imagen divina con un Papá Noel. Una imagen muy colorida. Hay que copiar la mano. Ya les puse el WhatsApp. ¡Paloma! ¡Hola! ¿Qué estás por aquí? ¡Ah! También. Aquí está Evis Noora. Ella también les puede dar el regalo. Ustedes se elijan quién quieren que... ¿Quién quieren? ¿Quién quiere? Ay, no sé. ¿Quién quieren que les dé el regalo? Yo no sé si está bien dicho, pero me entendieron la idea. Rosa María. Terminé mi carta. Lista para hacer mi ritual. Yo también. Me hechisilvan. Antes de la Navidad por lo de las monedas. No, la carta es hoy. Las monedas. Yo no estoy segura si puedo hasta el 31, pero no se vayan hasta el 31. Háganlo esta semana. Entren en Navidad en abundancia. Dorita Almirón también les puede dar. Ahí escribieron varias personas yo. Esas son personas que también les pueden dar el regalo. Rosa María ya tiene su regalo, Gaby. Justo hoy me he colgado un cuarzo rosa a la altura del corazón. Se los recomiendo. Si se han hecho daño, te atormenta el rencor. Y oh, los celos. Es gentil. Se me está moviendo. Ah, esperen. Yo recupero porque esto está muy bonito. No, vean. ¿Saben qué? Yo voy a copiar el comentario de Gaby y lo voy a publicar. Listo. Ya lo tengo copiado. Entonces dice que nos volvemos un cuarzo rosa. Un cuarzo rosa. Un cuarzo. Cuarzo rosa. A la altura del corazón, o sea, a la mitad del pecho. Y permitirá desprenderte de esos sentimientos negativos. Sentirte cálido y cariñoso y prepararte para volver a amar. Gracias. 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 El cuarzo rosa tiene energía, una vibración para el amor. Dime un segundito. Please. Que voy a publicar esa información tan bonita y tan importante y es poderosa. De cualquier forma, el cuarcito, yo tengo una forma de corazón. Así que, ahorita le pongo una cadena larga o me lo pongo en el centro del pecho. Ya publiqué. Muchas gracias. Muchas gracias. No logro entrar y tengo más para registrar. Margarita Sosa. Ah, no te has podido registrar en la aplicación o en Infinity. Avísame por WhatsApp. Sí. Sandy Brito. Mi vida ha cambiado 360 grados. Gracias. Ay, gracias, gracias, gracias. Tan bonita. Gracias. A mí como que me... Yo recibo como una oleada de energía cuando dicen esas cosas. Y lo que me gusta es que... Gran parte de que me gusta que lo cuenten es como testimonio para que las personas que todavía están bajitas de ánimo o algo, pues se den cuenta que es posible. Siempre es posible. Margarita ya hizo su estrella. Jorge Raúl. Sí, me encanta la Navidad con todos sus angelitos. Gracias, Jorge. Gracias, gracias, gracias. Mucho me saludaste. Mucho. Sí, sí, sí. Catalina hizo su lista. Gaby Cuerza Rosa. Esta piedra ayudará a perdonarte y a liberarte la autoliberación de viejos hábitos que te mantienen apartado del amor. Ay, tan bonito. Lulu López, le hago la carta. Rosa María, yo siempre encargo mi Cuerzo Rosa. Qué bonito. Laura Patricia, Vicky, las monedas ya se cargan automáticamente. Sí, las van a cargar posteriormente a la plataforma y de ahí las podemos migrar a la aplicación. Ali Ávila, yo ya mandé mi nombre, mi correo, pero no entiendo cómo es. Bueno, tranquilos que después vamos... Por ahora lo importante es, las recibes ya tú, listo. Lorena, y no hago ni siquiera aclaraciones, pero luego ya más o menos les explico y vamos aprendiendo a hacer minería y todo eso. Tengo una pregunta. Por la noche realicé mi carta, solo que en el transcurso del día recordé más cosas y quiero poder hacer... Una segunda carta no. Y si la firmaste, menos. Deja esas cositas para el 6 de enero y hacemos carta a los Reyes Magos. Muy bien, Úrsula Vicky, gracias por todo lo que nos enseñas. ¡Qué emoción! Mi vida está más llena de amor. Estoy enseñando todo a mis nietos. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! Catalina, ¿qué hacemos con la estrella? Yo la voy a usar hoy en mi ritual. Y puedes seguir teniéndola todo el año contigo. Al lado de tu cama, donde quieras. Por ahora la puedes usar incluso como un ornamento, en el árbol, en algún lugar de tu casa, o en un lugar especial. Incluso hoy, hoy es muy buen día. Para que tú hagas, elijas un lugar en tu casa o cerca a tu casa, y conviértelo en el lugar de conexión contigo mismo y con la divinidad. Entonces puedes ponerla ahí, o si fuera de tu casa, pues llevarla contigo. Hoy es un excelente día para eso, para que elijas un lugarcito, para esa conexión. Y ahí es donde puedes hacer tus rituales de hoy en adelante. Y gracias, 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 gracias por el comentario, porque si no, no les habría dicho. Entonces hoy siempre es bueno, pero hoy, hoy en particular es mejor. Bueno, Ay, Anita, llegaste. Lorena, gracias. Cecilia, gracias. Ay, no, gracias a ustedes. Bueno, yo voy a estar mañana, de hecho voy a estar esta noche, con Alex, les había dicho que íbamos a hacer una meditación. ¿Cómo les parece que la información de Alex estaba tan poderosa? Yo por momentos, en la transmisión, yo sentía como que se me aguaban los ojos de emoción. Se me veía como una oleada de emoción a los ojos. Me dice Alex, y que no hicimos la meditación. Y yo, no, no, pero qué meditación, con toda esa información tan espectacular, tan divina. Yo ese día, en la tarde con Evis, con Faide, espero no cambiarle el nombre, y en la noche con Alex, yo sé que ese día yo recibí más de una revelación. Bueno, definitivamente, espectacular. Bueno, por aquí preguntas, me imprimiré la estrella de nueve picos para colocarlas en el pesebre. También la pueden poner en el, como lo llamen, pesebre, belén, nacimiento. Encontrarán también aquí más abajito, junto con la carta de Navidad, al espíritu de la Navidad, una imagen de la estrella de cinco puntas, y una imagen del ángel de la Navidad, así como si fuera un mandala. Esa la pueden poner en el centro de la estrella. Aprovechense todo eso que es muy bonito. Y Alex nos lo regaló así, como si nada, ¿la quieren? Ah, sí, bueno, ya te la paso. Es un ser muy lindo, muy especial. José Miranda, Vicky, la carta la quemo antes de las doce, y puede ser mi trabajo. La carta quémala hoy, por tardar hasta las once y cincuenta y nueve de la noche. Donde tú quieras, pero que estés tranquilito, que nadie esté ahí. Ay, ¿y usted qué está haciendo? ¿Y esto qué está quemando? ¿Qué dice? Que nada te moleste ni te perturbe. Así. Entonces, en el lugar que tú quieras, pero tranquilito. Las cenizitas no las vas a echar ni a la basura ni al sanitario. Porque de verdad hay rituales en que tú echas las cenizas por el sanitario, pero eso es para cosas negativas. Entonces, hoy, abres una ventana y la soplas, algo así, que quede como, que la lleve al universo, el viento. Catalina, ¿la puedo imprimir la estrella? Claro que sí, ahí está. Eso es de ustedes. Eso es de ustedes. Bueno. Gaby, gracias, gracias, gracias. Ay, tan divina mi Gaby por compartir tanto, llenas de luz. Mira, mi amor, yo los amo. Ay, no, aquí hay personas tan lindas. Yo digo, ay, personas, no dije todos, porque no sé quiénes somos todos. Pero si están aquí, si estamos aquí es porque vibramos. En armonía, Leo, me encanta la idea de hacer la carta hoy, que es 21. Y ayer mi hijita cumplió. ¡Ay, sí! Y no la saludé a Glorita. Yo no sabía. No sabía. Bueno, menos mal Glorita recibió al menos las monedas. Voy a decir que fueron de regalo de cumpleaños. Esta noche pijamada, mis amores, es el número WhatsApp. Para quienes quieran las monedas, me pueden contactar a mí. Pueden contactar, busquen aquí en comentarios, a Evis. Pueden contactar a Gaby Moreno. Pueden contactar a Dorita Almirón. Creo que nombré las personas que están aquí presentes que pueden hacer el regalo. Cualquiera de nosotras cuatro nos pueden contactar, nombre, e-mail. El todo es que tengan un celular para descargar una aplicación y les hacemos el regalo. Cualquiera de nosotras. No nos vayan a mandar a las cuatro porque el sistema dice, esta persona ya existe. Es como digo, no hagan la fila, la degustación dos veces. A ver, ¿qué nos dice Dorita? En eso pensaba anoche. Este cafecito se convirtió en algo maravillosamente indescriptible. Yo también amo a Dorita. Estoy súper emocionada y agradecida por todo lo que está ocurriendo. Yo agradezco mucho el contacto que tengo con ustedes. Y tengo contacto muy frecuente con más personas que con otras. Eso es lógico. Y entre ellas está Dorita. Y por Dorita tengo muchísima admiración. Y además de mucho cariño y mucho amor. José desde Monterrey. Monterrey. Ahí habrá llegado mi hija. Me va a tocar responder el teléfono. Discúlpame, discúlpame, discúlpame. ¿Aló? No, por ella. Muchas gracias. 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 Gracias.